¡Suscríbete! 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 A mí me murmurarán porque quiero a la soltera A mí me murmurarán porque quiero a la soltera A mí me murmurarán porque quiero a la soltera Eso siempre lo dirán, que me gustan de a de veras Este es el perro caimán y que tiene el alma de afuera ¡Órale, compadre! ¡Vamos, muchachos! ¡Rázquenlo, muchachos! ¡Y puro boné a todos ustedes! ¡Vamos! 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 ¡No es que le falta un dedo, cuñado! ¡Pero en el pie! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!